Dignastic Music, en la casa, you know me bro Helga Callejera en tu bocina, yeah, oye como dice Baje el dispuesto a buscarme el FST con un par de atracos A un palomo, la quincena, después jolopeamos un banco Ame la señas, palme el billy, me deprogramo y arranco Le liquidamos todo lo bien y a celebrar con un tabaco Esto es un atraco, dale un tío, que no hay gente cerca O dame el sobre que te vi cuando saliste de mi Ven, cada lo cuarto que cobraste, guanajo Que hoy estamos a 30 y todo lo que sea de oro Pa' venderlo en compraventa, prende el 70 Que hay una patrulla atenta, cuando lleguemos Dividimos en el punto, sacamos cuenta, baja rabia Que a nivel de billy soy la para, dale cuatro en el peco Eso que el tipo me vio la cara pa' la próxima Y que baja sin placa y con la macra Tenía cuenta una bala por si acaso en la recámara, guanchao Que el que se mueva lo parto de mento, la pertenencia a mi gente Que es un acerto, así es mi barrio Oye, así es mi barrio, lo hacemos de ahí a ahí Sin asegura, aquí por miedo a los sicarios No se tira la patrulla, se vive de matanza Draco también de marrulla, así desafina en el bloque Recomiendo que huya, le dan tiro y manazo Al chivato que murmulla si no te dan con el alfón Fabrica o entonces te pullan la menor en calor Lo están dando como loca Los tigueres moca, locos por dar ser 200 de coca Los capos se hacen ricos vendiendo pilas de kilos Y los monos cobrando el F Pa' dejar capo tranquilo, así es mi barrio Así se vive, tú sabes, en el vecindario Junior Beat Junior Beat Pro en la music Ve que lo que, palomo, te damos midi contra el pussy